Bueno, pues un saludo y bueno, bienvenidos también a este encuentro en este lugar tan maravilloso y vamos a iniciar un viaje, un viaje a través de las canciones, acompañado de la poesía y de la guitarra. Vamos a iniciar un viaje hacia ninguna parte. A ninguna parte es un lugar que está más allá de la búsqueda y de la espera. A ninguna parte es un espacio, un espacio de encuentro con lo que somos y sentimos. Desplegando el mapa de mis sentimientos, voy marcando el rumbo de mi soledad. Desplegando alas que me empuja el viento, sigo el movimiento hacia algún lugar. No quiero las huellas que las borre el tiempo, yo quiero raíces que puedan volar, yo quiero estar preso en tanto recuerdo, yo quiero ser dueño de mi libertad, yo quiero ser dueño de mi libertad. Voy a ninguna parte donde nadie me busca, donde no busco a nadie. Voy a ninguna parte donde nadie me espera, donde no espero a nadie. Si me encuentro contigo en ninguna parte, háblame de ti si quieres, que yo quiero escucharte. Si me encuentro contigo en ninguna parte. Si me encuentro contigo en ninguna parte, escúchame un momento, de mi yo quiero hablarte. abrázame si quieres, abrázame si quieres, que yo quiero abrazarte. Y en silencio esperaremos, como despierta la noche, y como se duerme la tarde. Para sentir el calor que guarda el corazón, que es el amor que arde. Ese amor siempre encendido en ninguna parte. Si ese lugar es posible, allí quisiera encontrarte. No quiero las huellas que las borre el tiempo, yo quiero raíces que puedan volar. 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 Puedan volar. Puedan volar.